Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eugenio Guayo. Actualmente soy alumno de la Facultad de Medicina de décimo semestre. Yo crucé la preparatoria aquí en Oxford High School, en el bachillerato internacional, del 2007 al 2010. Mi experiencia, yo les vengo a platicar, realmente fue muy buena experiencia que tuve aquí en la preparatoria. La preparatoria me llenó de sabiduría, me llenó de grandes amigos, de grandes experiencias que he podido aplicar en la facultad, tales como los trabajos que hacíamos, el desenvolvimiento en el deporte, los trabajos que hacíamos realmente en la preparatoria los sentíamos que no nos servían y ya cuando llegamos aquí a la facultad vemos la diferencia que tenemos con otros alumnos de otras diferentes preparatorias, tanto de la universidad, como privadas, como de otros estados. Me sentí realmente preparado y más preparado que ellos en los primeros semestres porque ya teníamos la habilidad para desarrollar ciertos temas, la habilidad para investigar, la habilidad para hablar en público, cosa que a muchas preparatorias no se les difunde tanto. En el bachillerato internacional lo que a mí me dejó fue prepararme para abrir mi mente a otros lados, no solo quedarme aquí en Monterrey, es aspirar a un mejor futuro en otros lugares. Yo solo les puedo decir que Oxford School of English y Oxford High School es la mejor opción para ustedes y espero que este próximo semestre asisten con nosotros a cruzar su primer semestre de preparatoria.